Lo importante es tener planes de trabajo y no estar más que todo discutiendo en la vía pública o de repente enviando algunas puyas. De Coronel Torres a Candidato Torres, estas fueron las declaraciones del exjefe de la DIRTEPOL en la libertad sobre su candidatura a la alcaldía de Víctor Larco. Torres aseguró que en su campaña no incluirá los dimes y diretes y aseguró que priorizará la búsqueda de la solución de los problemas que aquejan al referido distrito. O sea, no vamos a ganar porque quién compite más o quién agrede más. Va a ganar por quien da mejores programas de trabajo y la población verá quién es el mejor. ¿Usted se refiere a Moisés Arias a criticar a Carlos Vaz que llamó? No, yo no conozco quién se está agrediendo. De verdad no sé. Sé que hay algunas puyas que me han comentado, no sé quiénes serán, pero lo que no quisiera yo también es estar en esa discusión. Ante las críticas, debido a su primera participación en la política tras ser oficial de la policía, Torres manifestó que de llegar al sillón municipal de Víctor Larco demostrará que no será una autoridad improvisada. Le voy a dar una respuesta creo que contundente. El señor presidente de la república es comandante del ejército y es presidente de la república. Yo soy coronel y puedo estar en un distrito. Yo creo que tengo la capacidad suficiente y sobre todo tengo la capacidad de gestión y prácticamente de operatividad. Uno de los problemas que urge de solución es el de la erosión costera. Torres informó que se encuentra realizando un estudio junto al Colegio de Ingenieros del Perú como una de sus propuestas de trabajo durante su campaña. Vale mencionar que el partido al que pertenece hasta el momento no se encuentra debidamente inscrito.